Ya no me cantes cigarra, cabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes ¿Por qué distinguir no puedo si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar, un hijo muy afligido Ya me canso de buscar un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra Y quiero morir cantando como muere la cigarra Hay una única música Y quiero morir cantando como muere la cigarra Y quiero morir cantando como muere la diaper Entonces va bien, cuando cantas Porque el culo no lo deja Lo lejos que me toca Y para que el culo no puede